SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es el libro Un profeta moderno responde a tus preguntas clave acerca de la vida Por Shui Haro Klem Un camino fácil y directo a Dios Es encontrar a alguien o algo que amar todos los días Que les bendiciones sean SEMILLAS DE SAVIDURES